Perdón por llegar tarde. Está bien. Vamos. Creo que ya la vi. ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué haces? ¿Qué? Tengo hambre. Moni, ya no estoy contento contigo. ¡Me quiero, more! No te pongas así, por favor. Max, ¿qué me ibas a decir? Necesitamos un cambio. Y eso muchos años. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que lo mejor para los dos... Max, ¿estaba en el martiné? Me lo tragué cuando vino el mesero y me lo dio. Me tomé el primer trago y yo sentí que algo me había pasado. Pensé que era un hielo, pero era el anillo. Max, me lo tragué. Ay, mi amor, perdóname. Ahorita lo sé. No, 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 Mónica, no hagas así. ¿No? No hay nada, ¿eh? ¿Cuántas veces la has tratado de cortar, güey? Como unas tres, tres y media. Solo que regresamos a la media hora. ¿Quieres que te ayude? Estoy confundido. No te merezco. Quiero lastimarte. Hay que darnos un tiempo. Soy gay. Ya sabes, lo típico, ¿eh? Cuéntame, ¿por qué quieres cortar con tu novia? Hola, mi amor. ¿Mario? Max, ¿por qué no me contesta? Max, seguramente hubieron tiempos felices. Pues a mí se me hace que vamos a terminar yendo a tu boda, ¿eh? Que este es el inicio de una larga viva, güey. Armando, con una basta. Esto es lo que te espera.